Estamos muy agradecidos de que estén todos acá, especialmente de Christine, es un honor tenerte con nosotros. Muchas gracias. Tú te formaste en California, en una familia conservadora, en Santa Bárbara. ¿Cómo fue esa vida y cómo te marcó el contacto con la naturaleza? Bueno, siempre hay muchos factores que te forman. El campo de mi bisabuelo era donde creamos y alrededor de nosotros era puros primos porque era la misma estancia. Y éramos muy silvestres, siempre afuera peleando, muchos caballos, un mundo rural. Y nuestros padres eran muy estrictos en un cierto modo, pero nos empujaron mucho para hacer lo que quieres. Y cuando yo tenía ocho años, mudamos a Venezuela, en la zona de Orinoco, y quedamos tres años y mi padre murió ahí. Volvemos al campo y no sé. Y cuando tenía quince años, conocí a Ivonne Schoenard, que me llevó a otra dirección completamente de mi vida. ¿Y cómo fue esa experiencia con Ivonne Schoenard? ¿Cómo era esta empresa, esta organización Patagonia, que era bastante inusual, no? Espero que sí. Bueno, yo conocí a Ivonne cuando tenía quince años y cuando terminé mi primer año de universidad, volví a la casa y mi madre me informó que al contrario de que yo pensé, ella no fue mi banquero personal y que tuve que buscar trabajo. Entonces, quejé a Ivonne que nadie quiere contratarme porque no sabía cómo hacer nada. Entonces, empecé a trabajar con él en verano, tres veranos. Y cuando terminé mis estudios, no tenía idea qué hacer. En nuestra familia hay que ir a una universidad, no necesariamente con un plano de qué hacen después. Y entonces, cuando terminé, volví a trabajar con Ivonne, pero a full. Y en ese entonces hicimos solamente equipo de escalar alpinismo. Este fue en 92, yo tenía 22 años. Y en 23, él decidió que quiso empezar a hacer ropas para nosotros, más que nada. Entonces, para un grupo de escaladores que nosotros eran un grupo. Sí, y dos o tres de nosotros tuvimos carreras de esquí. Entonces, era una vida muy inusual para empezar. Y empezamos a hacer ropas sin saber nada de ese tipo de empresa. Y cuando pensamos en un nombre para la empresa, Ivonne recordó del viaje que Doug y él y dos personas más hicieron, vinieron manejando de San Francisco. Al final, escalaron Fitzroy, un viaje de seis meses. Y entonces, Ivonne dijo, vamos a llamarlo Patagonia. Eremos seis personas cuando empezamos Patagonia. Y 24 años después, jubilé. Con lo mismo, mi CV es una línea, nada más. Exactamente. ¿Y cuál era el espíritu de Patagonia? ¿Por qué la llaman una anticorporación? Porque nunca respetamos empresarios, banqueros, nadie, que eran la ruinación del planeta. En todo caso, decidimos que íbamos a crear una empresa donde nosotros queremos trabajar. Entonces, fue muy distinto del principio. Y diez años después que lo empezamos, decidimos que, aunque intentamos hacer las cosas lo más bien posible, que no importa, hacemos nuestra parte del daño a la planeta. Entonces, decidimos que vamos a donar 10% de las utilidades todos los años. Tres años después de eso, decidimos que, como una empresa americana, puede esconder tus utilidades muy fácilmente. Entonces, para hacer un modelo, no era correcto. Y cambiamos un por ciento de todos los ingresos sí o sí, todos los años. Y ese es donde empezamos a hacer esto. ¿Tú estabas en contacto con Doug? Él estaba haciendo North Face y Sprite, ¿no? Sí, de los tres de nosotros, yo era la persona muy aburrida, porque ellos se fueron cinco meses por año. Y yo siempre quedé manejando la empresa. Tú te quedabas trabajando en las oficinas y ellos estaban escalando. Sí, él estaba con Sprite y se fueron en muchas de sus aventuras. Mucho que involucra a un amigo nuestro acá, sentado acá. Y cada vez cuando Ivonne volvió de un viaje con Doug, yo estaba, porque están en una carpa para meses juntos. Y siempre conversaron de ideas de las empresas y me entregaron todas las ideas cuando volvieron. Y ahí, sí, siempre tuvimos contacto con él. Tú tienes que haber sido muy buena para que te dejaran en la empresa a cargo como CEO. Cuéntanos un poco la historia para las personas que quizá no hayan seguido el recorrido de ustedes dos tan de cerca. La historia de los parques, o sea, cómo llegan a Chile, cuál fue la visión. ¿Ya tenían la visión de hacer estos 17 parques o fueron, cómo fueron decidiendo qué parques comprar, qué hacer con ellos? ¿Cómo los agarra el bichito de la conservación? Sí, sí. Aunque tuvimos vidas en paralelo, él es frío, yo en Paragonia, en la misma época estuvimos muy cansados de este tipo de vida. Podríamos hacer lo que quisimos, pero es vacío. Como Doug dijo, se cansó de hacer cosas que nadie lo necesita, como él. Entonces, cuando llegamos a Chile, yo creo que Doug tenía una idea de comprar tierras con el fin de conservarlo. Pero no necesariamente, en principio, hacer parques nacionales. Como todas las cosas, específicamente las cosas más grandes, hay un proceso que es más orgánico que un gran plan, todo definido y planificado. Entonces, empezamos con Pumalín y poco a poco dimos cuenta que ese puede funcionar. Empezamos en Argentina y otros lugares en Chile. Obviamente, yo sé que mucha gente cree que es el show de Doug y Cris, pero tenemos equipos en Chile y Argentina que son extraordinarios. Obviamente, Carolina está acá esta noche. Y tenemos personalidades súper fuertes, yo creo, y somos como rottweilers. Cuando tenemos una idea, una meta, vamos. ¿Y por qué, de todas las estrategias que hay en conservación, crees que los parques nacionales son las más efectivas, eficientes? Acá en Chile y también en Argentina, que sí. Pero no siempre, porque depende de la estructura política, la estructura constitucional de cada país. La estrategia, si va a invertir mucho plata o cualquier plata en conservación, tiene que pensar en 100 años, 200 años. Si yo compro eso, ¿qué es la estrategia para asegurar que en 100 años que todavía es un lugar intacto, cierto? Entonces, de nuestro punto de vista, para los dos países donde trabajamos, pensamos que la estructura de parques nacionales es lo más resistente a los subes y bajas que puede pasar políticamente, culturalmente, socialmente. Y también somos de los parques nacionales de Estados Unidos, donde crecimos. Y yo personalmente y Doug también creemos en el espíritu de un parque nacional, donde todos los ciudadanos de un país son los dueños de esta tierra. Nosotros podríamos comprar dos millones de acres, cerrarlo adelante y dejarlo así, pero ese no te da 85% del valor de esta compra. Porque es como si tú compras un Picasso y lo cuelgas en tu living, tu familia lo ve, tú puedes mirarlo durante la cena, pero ahí está. Es un obra maestro. Si está en el metro, el Met de Nueva York, millones de personas lo ven todos los años. ¿Y dónde está el valor de ese Picasso? Al final, las obras maestras, de nuestro punto de vista, deberían tener acceso a todos los que puedan. Porque hoy en día, la cultura humana es demasiado separada de la vida natural. No, la vida es silvestre. Cada persona tiene su teléfono, su iPad, su esto, su otro, y es un mundo virtual. Y yo no creo en esto. Yo no quiero vivir en este tipo de vida. No me interesa. Y la distancia cada año que los chicos o adultos se van más lejos de la belleza como un valor, es una fractura socialmente, culturalmente y absolutamente, ecológicamente. Y por eso queremos, donamos cada hectárea que tenemos a hacer parques nacionales. Porque ese mundo ahí no nos interesa. Al final va a quebrar la sociedad. Esta propuesta de 17 parques, que va desde Puerto Montt hasta el Cabo de Hornos, ¿cómo surgió esta idea? Y bueno, ustedes compraron algunos y donaron, y los demás son parques que pertenecen a Chile. ¿Cómo se configura esta red de parques? Bueno, todo es la, el terreno de Chile es culpable. Ustedes tienen paisajes extraordinarios de clase mundial. A veces uno no reconoce que tiene en su propio jardín. Siempre, bueno, sobre los años conocimos el cono sur muy bien, muy, muy bien. Y empezamos a ver lugares primariamente del aire. Recuerda que nosotros volamos casi todos los días. Y cuando huele mucho, se ve el planeta en una manera completamente distinta. Se ve tu relación de que hay y que es destruido ahí, que esta pristina acá, en una manera que empieza a tejer los lugares juntos. Y poco a poco, vimos las posibilidades de, no solamente, no son todo contiguos, son parches de largo. Y conocemos todas las comunidades que están ubicadas por la carretera astral. Ese año, desde noviembre, hay una barcaza, por fin, que te lleva de Tortell a Natales. Y de Natales puede ir a Punta Arenas, y de Punta Arenas puede tomar otro barcaza y ir a Porvenir, y ta, 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 hasta el Canal Bigle eventualmente. Y si tiene el estómago adecuado, puede tomar una lancha a cabo de horno. Y nosotros venimos del mundo de negocio, o sea, de marketing. Y vimos claramente que es una ruta de los parques de la Patagonia, que puede hacer una ruta que es, honestamente, va a ser uno de, el primero o dos o tercero en el mundo, esa ruta de los parques. Porque mira que tienen, ustedes tienen pastasales, bosques, mar, islas. Desierto. Bueno, no en esta ruta. No, 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 pero en biodiversidad, impactante. Y empezamos a manejar esa idea, por qué no una ruta de los parques de Patagonia y hacer una, es como una cadena de perlas, y va a ser muy famoso. Estamos trabajando en eso en los últimos meses, y ya hay artículos saliendo de la ruta de los parques de la Patagonia en Chile, y ese como llega, y eso puede hacer, sin hacer mucho. Ese es el click que lo necesita para crear una imagen y una, bueno, lo dejo así, una imagen de algo tan largo, pero tiene una personalidad. Ahora, hablando de activismo, para las personas que quieren empezar a involucrarse en el mundo del activismo medioambiental. ¿Cómo, si yo quiero proteger un humedal o un pequeño bosque, cómo parto, cómo lo hago, cómo me convierto en un activista para proteger, si no tengo todos estos recursos, todo este conocimiento, todos estos especialistas, pero quiero contribuir? ¿Cómo inició el camino? Yo creo que es un gran error pensar que conservación, de cualquier escala, tiene que ver con plata. Yo conozco muchos héroes en África, acá, en muchos países que no tienen nada, y son las personas claves que han cambiado la historia para áreas pequeñas, pero también áreas muy grandes. Yo creo que hay que levantarse de tu cama todos los días y es una decisión. Es una vida, yo quiero una vida con intención o yo quiero una vida que está bien, que no sé, cada persona tiene que decidir qué van a hacer con su vida. Hoy día, no es plata, hoy día, yo no sé cuántas personas están acá ahora, pero hay un porcentaje de personas acá que están haciendo algo, no sé qué. Hay otro porcentaje que quieren hacer algo, pero no están seguros cómo empezar. Y hay otro porcentaje de ese grupo que no quiere, tiene interés, pero están muy ocupados, qué sé yo. Hay excusas, hay millones de excusas. Entonces, yo aprendí desde los últimos 25 años que hay que decidir qué uno quiere hacer con su vida. Nelson Mandela tenía algo en su cárcel, donde estaba 26 años. Voy a decirlo en inglés, no sé cómo transducirlo, pero dice, I am the captain of my destiny and the master of my faith. Y solamente dice que solo yo puedo decir, ¿qué voy a decir a mí mismo el día cuando muero? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? Y no es que nosotros pensamos que hicimos tanto con nuestras vidas, pero tu pregunta es, ¿qué puede hacer? Hay proyectos acá cerca de Santiago o de lejos, o cada persona tiene que decidir actuar. Porque eso, necesitamos crear un ejército. Eso que tenemos que crear en el planeta, a trabajar en contra de esa ola de desarrollo que tiene un fin. El capitalismo, somos beneficiarios del mismo sistema de que criticamos. ¿Quieres compartir un consejo con, sobre todo para los jóvenes emprendedores que trabajan en IF, que trabajan aquí, que tienen que mantener su intención y su misión fuerte a futuro, para no soltar el sueño, ¿no? Como lo hemos soltado varias generaciones, quizá en los 70s, en los 60s, varias generaciones. Sí, eso fue una gran ayuda para nosotros. Tuvimos la guerra en Vietnam, el movimiento de derechos humanos en Estados Unidos, muchas campañas para entrenarse. Si Doug estaba sentado acá, él va a decir que nunca imaginas que algo está imposible. Hay que recordar que, como Margaret Mead dijo, que cada revolución empieza con una persona. Y que, si no te gusta la tendencia, el camino donde va tu sociedad, hay que levantarse, como dije antes, y empezar a cambiar las cosas. Doug siempre dijo, hay que comprometerse y de ahí inventar una manera para concretarlo. Pero la parte difícil es comprometerse. Y yo me gusta IF. A mí, me gusta mucho esa palabra y me incentiva mucho. Hubo una persona muy famosa en Estados Unidos, que fue un gran activista, escritor, muy famoso, y logró mucho con su vida. Y justamente antes de que murió, alguien preguntó, ¿hay algo en tu vida que tú cambiarías si tenías la posibilidad de hacerlo? Y él dijo, lamento, lamento, no, I don't know how to say this in Spanish. I wish I would have fought harder. Me hubiera gustado haber peleado más fuerte. Este viene de una persona que concretó muchas cosas en su vida. Y eso quedó en mi mente, que el día cuando muero, espero que cuando murió Doug, yo sé que no faltó nada en su vida. Eso que yo quiero, que puedo decir que viví bien. Nada más. Muchas gracias. Un aplauso. Gracias. 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 Gracias.